¡Gracias! Solo aquellos que han crecido Entre sueños con una mirada clara De lo que nos ofrece la vida Hoy pueden transmitir con orgullo Parte de lo nuestro Aquí está la orquesta que está de moda Mensajeros, mensajeros del Perú Un saludo muy especial Para las hermanas Grace de los Andes Y Fiorella del Perú Saludando a su mamita Doris Vega Gómez Y sus engreídas Salita y Yasmín Siempre por arma Y que bien baila Teodora Ortega Toribio Y en el cielo Pablo Aguilar Gabiel Por Guaracayo Barrio Miraflores Desde México Chico Canchaío Ahí está El joven torero Alberto El Tití Chávez Es Es AX Y os AX Y en Tarma Ahí baila y goza El padrino de la orquesta El Melvicuña y esposa, Florinda Solórzano, y su herida, Rúzvel Esmín. Y en el cielo, nuestro ángel, Isaías Elmerlicuña Solórzano, derrame sus bendiciones a sus padres y hermanos. DEMSA del Perú. Llevando como estandarte, solo hermosas composiciones, que son el deleite de una nueva generación, que baila con algarabía, llegan a cada rincón de nuestro suelo patrio. Aquí está, la orquesta que está de boda, mensajeros, mensajeros del Perú, y sus directores, Freddy Leiva Sánchez, Jordi Clímpaco Bartolo. Abra el campo, abra el campo, que viene el activo, abra el campo. Cuidado, cuidado con las celebuntas. Desde el cielo, derrama bendiciones, el señor Rubén Inostrosa Poma, para la familia Inostrosa Poma, toda la vida, por Tarma. Un saludo para los ángeles del cielo, de la familia Robles Sánchez, el señor Juan Robles y esposa Estela Sánchez, de hijos Luis y Elsa Robles Sánchez. Con mucho afecto para los hermanos Marcelino y Mónica Robles Sánchez. Hoy, mañana y siempre, Sandra Clímaco Caire y su esposo, Nilton Valle Lavado, y los engreídos, Lenin y Ariel Valle Clímaco. Ahí está la mayordomía del 30 de mayo del 2023, por el barrio Andamarca Curis, en la festividad de la Virgen de Medalla Milagrosa, el señor Cruz de Espinas y el señor de Muruguay. Derramen sus bendiciones a sus devotos, Silvia Cajacuri Pérez, Marleni Rivera Pérez, Sara, María y Manuel Cajaleón Pérez y a sus nietos. ¡Gracias por ver el video! Es la orquesta que está de moda, Mensajeros del Perú, siempre con los mejores, producciones musicales, Mensa del Perú.